Hola que tal chicos como estan? Espero se encuentren bien Hoy estamos cerca con una nueva partida Esta vez vamos a intentar jugar con las famas Full oro Y con la MAC 10 Pero la MAC 10 en esta oportunidad no la he usado Por la sencilla razón de que no me fijé Que tenía balas cash Aunque suene muy tonto Si no, no me di cuenta Estamos jugando full oro Todo full oro, me dejé la piernera Aunque no tenía técnicamente nada en la piernera Aunque sea para que haga un poquito de bulto Y no me vea tan Tan sin cash Aunque suene un poquito extraño Ya que me han llegado muchos comentarios de que si Que solo juego con cash y tanta cosa La verdad es que ultimamente Entro una o dos Una partida maxima cada 3 días o 4 días Y como ya no tengo cash Bueno, tengo cash Pero no tengo como tiempo para usar la fulleada Si es que me fulleo Mejor decido dejarlo por el momento Como esta Y no gastarme el cash en cosas indebidas Que no me voy a fullear por 60 días Sabiendo que voy a jugar 3 o 4 veces A la semana Va a ser un poco tonto ¿No lo creen? Y pues nada Noté algo muy extraño en el tema de las balas Y es que como que pegan un poco más duro de lo normal Si yo estoy No estoy equivocado Como cuando era joven Hashtag cuando era joven Eh... Las balas no pegaban tanto Hubo un tiempo de que si se buggearon las balas Y pegaban más Incluso que las de balas cash En ese tiempo obviamente No había puesto ni las balas manja Ni las balas 2015 Ni esas cosas Pero... Hoy que volví a jugar con las balas de oro normales Sentí que por momentos pegaba demasiado demasiado duro Ah, antes que me olvide Si escuchan mi voz un poquito más limpia En el sentido de que Se escucha más clara mi voz Y no se escucha tanto los sonidos de afuera Es que le acabo de poner un filtro Un filtro casero Que no sé hablar Que luego ya les tomaré una foto por Instagram Que si no me sigues en Instagram Está en la descripción de este video Eh... Bueno Como les seguía contando Respecto a esta arma Bueno, a este modo de jugar full oro Me va bastante bien Eh... También el tema Bueno Lo que no me va bastante bien Jugando full oro Es el tema de las granadas Porque la mayoría siempre Entra con M79 Ahora rara vez alguien No tiene un lanzagranadas M79 Eh... ZF No sé qué Y esas cosas Ahora obviamente que la mayoría de personas lo tiene Pero... 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 Eh... Como yo escojo más jugar así En modo sin granadas Así De vez en cuando hay... Yo voy como por etapas Hay etapas donde a veces quiero jugar full oro O perdón Full granadas Y hay otras que donde quiero jugar así Como que en modo libre Y pues la verdad Hoy estoy en esas etapas De querer jugar así sin granadas Eh... Y otras porque no tengo cash Bueno Eh... Chicos La arma más recomendable para jugar en el tipo de full oro Sería la famas ¿Por qué? Porque es demasiado rápida Y va directa hacia la cabeza No está así como que la M4 Que tienes que bajar la mira En cambio está solo a puntas al cuerpo Y le da HS Aunque suena un poco tonto Eh... Y es demasiado demasiado rápida Eh... Como verán Acá acabo de hacer un HS así rapidísimo Ni siquiera... Yo ni siquiera tenía planeado O pensado que lo iba a matar Ahorita se me acaban de juntar Tres ruidos afuera Y estoy grabando Por primera vez Con la ventana abierta Porque en serio me sofoco Eh... Y pues nada chicos Déjenme en los comentarios Si quieren que Grabe los videos Y comente los videos Mientras juego O... No O si quieren que lo grabemos Así normal Pim pam Pim pam Como quieren Como sabrán Yo no soy de esos youtubers Que suben partidas 50 a 1 Y graban 20 partidas Yo subo las partidas Que a mi me gustan Donde yo mal me divierto Y hay veces partidas Que subo Que no quedo bueno No quedo con buen score Y hay como partidas Que quedo con un excelente score Así que No sé chicos Déjenme en los comentarios Esos unos cuantos puntitos Que me quería O... Bueno Que les quería mencionar Antes de que me olviden También en la parte de abajo Hay un link Para que te... Ganes unos premium random Aunque sale Y aunque sale Van a ser unas balas Pero no van a ser balas Solo Van a ser varias cosas También estaba hablando Con alguien Una... Una chica Por ahí Donde me dijo Que tal vez Ella me ponía 50 loterías doradas O 20 loterías 20 loterías Azules No sé también Que opinan ustedes Respecto a eso Y pues nada chicos Déjame en los comentarios Que opina Comparte este link Y déjame en la caja De comentarios Si es que lo has compartido Copia el URL Y lo... Y bueno Compartes en varios sitios Y me dices si lo has Compartido para yo Mandarte tus saludos Así que un fuerte abrazo Familia Y nos vemos En el siguiente video Chau Un fuerte saludo Para Luis Alejandro Muñoz Palomino Por compartir el video Anterior de Jugando Modo Max Si no me equivoco Y el de los 9000 Así que un fuerte abrazo Familia Comparte Como ya te dije Este link La parte de arriba Compártelo con todos tus amigos Y en la parte de abajo Coméntame Si lo has compartido Para que te ganes Un saludo Recuerda que si me apoyas Con un me gusta Me favorece bastante Ya que me siento Más motivado Y voy a intentar Traer videos diarios Así que un fuerte saludo Familia Chau